Esta escuela abre sus puertas para recibir nuevamente a toda la comunidad educativa y dar forma inicial al ciclo lectivo 2016. Iniciamos un nuevo año de trabajo retomando lo que hemos aprendido en años anteriores, con la idea de mantener aquello que consideramos importante y modificar lo que sea necesario. Hoy el Hogar Agrícola les da la bienvenida muy especialmente a las alumnas y a los alumnos con el deseo que sea un año colmado de aprendizajes y útiles para su vida. Nos acompañan en este acto autoridades municipales, educativas, integrantes de la Comisión Cooperadora, profesores, alumnos, alumnas y público en general. Autoridades municipales y educativas, integrantes de la Comisión Cooperadora, entidades de bien público, profesores e instructores, alumnas, alumnos, público en general, Muy buenas tardes. Sabemos que la educación es la herramienta para el futuro del país. Sabemos que el porvenir de cada uno de nosotros depende de cuántos conocimientos, habilidades y destrezas desarrollemos, con cuánto entusiasmo pongamos por aprender y por trabajar. En este marco les doy la bienvenida a todos los inscritos en los diferentes cursos. Comenzamos un nuevo año que tendrá su desafío. Sabemos que toda convivencia trae conflictos. Nada que no se pueda solucionar va dialogando, siempre respetando a los demás y exigiendo el respeto de todos, porque una convivencia sana es imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes, alumnos, obviamente saben en qué curso se han anotado, pero muchos no saben quién es el instructor o profesor que va a estar a cargo de cada curso. Ahora se los voy a presentar. Aquí tengo cerquita a Unaiota Carina, entallado en madera. Constantina Isandra, que no pudo estar presente, pintura decorativa, reciclar y crear. Márquez Silvina, que está acá en el grupo de alumnos. Márquez Silvina, jardinería, diseño y paisajismo. Marzano Lorena, pastelería. Menéndez Silvia, la señora que conduce el acto. Porcelana en frío. Martinelli Beatriz, crochet, dos agujas y telar. Surya Pesetti, manicuría y uñas esculpidas. Ahí está la sombrita. Dora Testa, la cocina, que no quería salir, no quería... Que la vean, está atrás de todo allá. Ariel Brusco, en computación. Blanca Di Marco, que en este momento no pudo venir, porque está de viaje. En indumentaria y tallar de experimentación textil. Ferranti Estela, que la vi pasar, está en cerámica y litrofusión, que son los que comienzan en abril. Y Roca Jesús, en panadería. Todos ellos durante el mes de febrero han estado realizando sus proyectos. Nos hemos reunido para analizarlos con la idea de poder brindarles los conocimientos necesarios para que desarrollen sus competencias. Tanto para la economía doméstica, como para la salida laboral de quienes deseen insertarse en un contexto socioeconómico. Queridos profesores e instructores, es mi deseo que cosechen muchas satisfacciones durante este año. Gracias por decidir compartir lo que saben con nuestras alumnas y alumnas. Y como el receso lectivo no es un tiempo de mucho descanso, más que nada para los directivos, sino más bien un tiempo de cambio de actividades, voy a comenzar agradeciendo. En primer lugar agradezco al personal auxiliar la portera por poder contar otro año más con su colaboración. Si bien tuvo otra propuesta laboral, donde podía ganar más dinero, eligió quedarse con nosotros. Dicen que a las personas las valoramos cuando no las tenemos, es cierto. A no contar con su ayuda durante un mes, me di cuenta de cuánto la necesitamos. Gracias por elegirnos hoy. A la copinadora, gracias por poder contar con ustedes, chicas, durante el receso lectivo, acomodando aquí, limpiando allá. A la Escuela 501, por acompañarnos en este día y por integrar a sus alumnas a nuestra escuela. Y también a Pancho, a nuestro vendedor de rija, del bonito de Pascua, que anda vendiendo por todos lados y gracias a la gente por colaborar. Por último, quiero agradecer al señor Intendente Municipal, porque va a arbitrar los medios para que la Dirección de Educación Agraria nos avale los cursos. Es decir, que cumpla con lo que se comprometió en el convenio que se celebró en el año 2009 para la reapertura del hogar agrícola. No sabemos, a ciencia cierta, si se podrá lograr, pero vale la pena hacer el intento, porque yo fui elegida por ellos para desempeñar este cargo, lo que nos da muchas esperanzas. Gracias, señor Intendente, por ponerte al frente de esta gestión. En este momento no puedo estar presente, ya escucharon sus disculpas y la representa el secretario de Bogotá. Para terminar, queridas alumnas y alumnos, me parece importante que piensen que en otras ciudades las personas tienen que desembolsar mucho dinero para realizar los cursos que ustedes van a realizar gratuitamente, abonando solamente una cuota de cooperadoras, gracias a que la Municipalidad sostiene esta escuela. Por eso, les pido que valoren la institución que tenemos el privilegio de disfrutar en nuestra ciudad. Bienvenidos al hogar agrícola. Los invito a esforzarse en el trabajo. Ustedes pueden. Aprovechen esta oportunidad. Buen año para toda la comunidad educativa. Gracias. Gracias.